Hey! Hey!! Sí! ¿Qué es lo que mami? Hey! Hey!! Sigue rompiéndolo mami Ya tú sabes mami Hey! Yeni Rari g»z g»z Se arroche un bugueche ven erat b»z Se hir de un cafe y a lej a dad b»z Mahal es de bebé con e'm a's f»k Yeni Rari Hey! Go-go-go-go Yeni Rari Go-go-go-go Shady sale Poh, 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 poh Dogos mili, poh, 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 poh Yeah, hey Ferrari enzo ya Benckbro-la Eski dan Bando dan Bando, yeah Girl flow on ma star like Aibolla La birthday dem we B-B, L-B makeover Yazada dem we best-ed, like Beethoven Pará L-Sosa, paquet bjolda Yollard em solda, like Daytona Be like den Rolex in Daytona Yeah, betul show they're sold out O sensage beauty em'll bebê om al clout ¡Bizde her şey gerçek, orda kolpa! Para sanki borsa, mörda korsan